Escribimos. Hoy es 21 de abril del año 2015. Ahora sí. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy en Cristina? Muchas cosas. Uno. Bueno, tengo varias pocas. Me da mucho miedo los aviones. Miedo a los aviones. Dos. ¿Qué más? Pasar a la altura y tener que pasar por un puente largo que sea alto y que por eso esté en el mar o haya agua. Es lo peor del mundo. Pasar. Por un puente largo. Sobre el mar. También un poquito agarro. Lo controlo más, pero hay que pasar por los túneles. Temor a los pasar por túneles. Soy muy depresiva. Depresiva. Me tengo demasiado miedo, demasiado increíblemente miedo a la muerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Haciendo tanto. De pronto, las catástrofes. Por ejemplo, hay un programa de discovery que hable del tsunami o, por ejemplo, un programa que hay alguna vez que era la vida después del hombre. A mí eso, o sea, yo lo vi y ya me dio depresión. Pues, no pude dormir. O sea, me imaginaba que ya me iba a llegar un tsunami aquí. O, o pues, como que se termine la vida. O sea, pensar en la muerte, eso es muy duro. Pues, no sé, me dio mucha depresión y mucha angustia. No sé si de pronto lo que pasó con mi papá acá me ayudó un poquito, no sé. ¿Qué pasó con él? Que todavía no he podido, pues, como superar. ¿No he podido superar? Como la muerte de mi papá. Porque era una persona muy cercana a mí y fue una muerte, pues, muy intempestiva, pues, fue de un momento u otro. Listo. Cinco. A veces siento que, que como que esta vida que yo estoy viendo no me corresponde. Como que no es, como que no me siento tan identificada como con muchas cosas que me pasan o, o circunstancias. Como que me siento ubicada en otras cosas o en otra época, no sé. Listo. Yo creo que se relaciona con la otra, inclusive yo soñaba mucho en la pequeña que yo había nacido como con una hermana gemela, pero yo jamás pues mi mamá dice que no. Pero yo creo que en la última vez es que no se leo, yo me y esperando. Y el último. Yo a veces siento que con las personas que de pronto tienen un cargo o algo más que yo, yo me siento muy apabullada y me da temor destacarme, aunque yo sé que puedo tener más cualidades o frente a un tema en específico, yo puedo sacarlo adelante, pero como hay otra persona que tiene más utilidad que yo, yo no lo hago, y no puedo dar más grande del mundo, pero yo creo que ya. ¿Va a ir al baño? No, yo fui. A ver, aquí ya puedo apurar. Cinco. Cinco. Lo que estaba sucediendo sea era de día o de noche. de día ¿y qué está sucediendo? estoy en la iglesia donde mi papá fue velado lo que están velando allí es el cuerpo que tenía tu papá y te lo voy a demostrar si yo fuera cirujano y tuviera que operarte por circunstancias tuviera que amputar tus dos piernas tus dos brazos un riñón, un hígado pues un hígado no porque ahí sí te dejo mal pero un riñón y un pulmón tú seguirías siendo Cristina aunque no tengas esas partes del cuerpo porque Cristina tiene cuerpo pero ella no es cuerpo igual sucede con tu papá él trascendió a otra dimensión y lo que tienen allí es el cuerpo que él tenía es como una mariposa cuando deja el capullo y evoluciona hace metamorfosis lo que quedó en ese nido es el cascarón del gusano no es la mariposa si el universo lo permite tu papá se puede comunicar contigo espiritualmente psíquicamente telepáticamente lógico a través de tu mente pensamientos telepatía salúdalo y pregúntale cómo está y la respuesta llega a tu mente como si tú misma la pensaras no lo llevo no lo llevo ok enseguida intentamos la comunicación por otro lado porque es intuitiva es mental es psíquica él no va a hablar como yo estoy hablando él pone pensamientos en tu mente pregúntale que si él ha estado contigo y la respuesta es lo primero que llega a tu mente que si listo ya ya se estableció la comunicación ahora sí salúdalo y háblale de cualquier tema cuéntale todo lo que ha sucedido en la familia desde que él se fue o pregúntale que si ya lo sabe ya se quedó entonces cuéntale lo que ha sucedido es como si no entendieron no entiende explícale de otra manera entonces o pregúntale que es lo que no entiende lo que ha sucedido Ya me entendí. Maravilloso. Háblale todo lo tuyo. Y entregale la tristeza que tenías porque no la necesitas, no corresponde ya con los hechos, te estás dando cuenta que no. Retire esa tristeza de tu corazón. Y preguntale a tu papá. Si le quiere mandar algún mensaje a alguien en la familia. Ya. 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 Bueno. Si quieres te puedes despedir ya de él para que continuemos tu proceso. Y para que él siga en la luz. Él no se quiere ir. No se quiere ir. Entonces de algo. Qué rico que te quiere acompañar. Entonces yo le voy a pedir un favor a Alberto. Alberto. Tu hija. Tiene. A ver yo te digo que. Temor a la autoridad. Temor a destacarse. ¿Me ayudas con eso? Retiramos eso de tu hija. Ayúda a encontrar a tu hija. De donde venía ese temor. A la gente con autoridad. Y ayúdaselo a sanar. Para que a partir de hoy tu hija. Sea la persona más segura. Con la autoestima más alta. Del lugar donde trabaja. Te muestra a mi mamá. Te muestra a tu mamá. A buen entendedor pocas palabras bastan. De ahí venía el temor a la autoridad. Entonces perdonamos a tu mamá. Para haberte ocasionado inconscientemente ese daño. Ella nos lo hacía mala fe. Pero no se imaginó que eso fuera a tener la trascendencia. ¿La perdonamos? Perdonemos a esa generala. A ver, perdonémosla. A esa sargento. Perdonémosla. Ahora, ¿dónde está esa sargento que vamos a colocar? Es muy difícil. ¿A tu papá? Muy difícil. ¿Y en ese espacio con su papá? ¿Ya lo hiciste? Ahora busca ver si encuentras más motivos para tener temor a la autoridad. Puedes ir a tus vidas pasadas. Tú eres espíritu y no hay fronteras. Ni de tiempo ni de espacio. Viaja profunda y encuentra si en alguna vida te sucedió algo con jefes, con superiores. Estoy viendo una niña que va a pasar en la calle y hay un policía. Y el policía está vestido como los policías de Inglaterra que están con los cascos todos grandes. No sé por qué no la dejó pasar y está como cogida de la mano de una mujer. Pero no lo entiendo bien, no percibo bien por qué no. ¿Por qué no deja como que crucen? Ella está muy mal vestida, la mamá también. Como aporreadas, como... No sé. ¿Eres mendiga? Es como que le ha pasado muchas cosas, pero no es mendiga. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Sara. ¿Sara qué año es? ¿Qué número se ilumina? En 1945. ¿Están en guerra ahí en ese país o acaba de terminar? Acaba de terminar. Acaba de terminar la Segunda Guerra. Ella tiene mucho temor por la mamá. Como que perdió al papá, no sé. Ella solamente quiere cruzar, pero... El policía no la deja. Alguna razón debe tener ese policía para impedirlo. Trata de entender cuál es la razón. Como que adelante es peor, pero... Pero ya tiene que pasar. Ajá. ¿Su casa está al otro lado? No. Antes ella deseaba dejar la casa. Ok, ya entiendo. Tiene apenas como 10 años. Ajá. Tengo muchas manos. Ajá. Sé que ahí no puede pasar. Ajá. Ajá. Está descalzo. Ajá. Tiene un nombre. con una muñeca en la mano. Le cortaron el caucho. No, tiene un vestido gris. Está muy triste. Ajá. No, tiene un vestido gris. Está muy triste. Ajá. Un viento gris. Es que no leobla. Tiene que pasar un partnerships. Sarita, adelántate un poco a ver qué sucede. Hay un río muy grande Hay una sensación Es como que se va a tirar al río No, no No la he dejado No, no, ya tiran la muñeca Y se tiran las dos Uy no, ¿qué fue? ¿Qué sensación tan malica? No, no, ya tiran la muñeca Mi mamá ya se murió Pero ella todavía no Ella está tratando de nadar y salir No puede No sé Yo sé que se ahogo Pero no sé cómo Sarita, ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿O hay algo que te retenga esa vida? La muñeca es muy importante No sé por qué Tenías apego con la muñeca Sí Es de trabajo Estoy viendo que la mamá A pesar de que estaba muerta Ella ya está como saliendo Pero yo no salgo Porque te retiene la muñeca Y la muñeca sigue hacia el fondo Al fondo Y ella no sale Sarita, despídete de la muñeca Corta ese vínculo Para que puedas trascender Seguir tu proceso Con tu mamá hacia la luz Mi mamá ya me dio la mano Pues ahora sí Vayan las dos a la luz ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Sí Sí Sarita, ¿ustedes intencionadamente se lanzaron al agua? Sí. ¿Te perdonas por eso? ¿Por haber atentado contra tu vida? No. ¿Por qué había un hermanito y no supe nada de él? Ajá. Sarita, hasta que no perdones no te permiten acceder a la luz. En la luz no permiten entrar ni con resentimiento, ni coraje, rencor, rabia, nada de eso. Vamos a hacer algo. Si la luz autoriza, busca a tu hermanito, búscalo allí en esa dimensión espiritual. ¿Seguro él se fue primero que ustedes? No. No. Está grande. Ok. Y se parece a mi hermano. Ok. ¿Ya lo encontraste? Sigue con vida. Sí. ¿Lo puedes ayudar desde la luz? ¿Desde ahí no lo puedes hacer? ¿Quieres seguir tu camino? Ya estoy tranquila porque lo vi. Ajá. Salud Fíjate en paz Cuando estés en la luz me dices Ahora, Sarita, si la luz autoriza Dinos qué debía prender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar Yo quería salvar a mi mamá Pero no sabía si lo que estaba dejando estaba bien o estaba mal Y finalmente mi hermano estaba muy bien Creció ¿Qué consejo quisieras enviarle desde allí, desde la luz A Cristina en la vida actual? Que me preocupe por lo que tengo al lado Preocúpate por lo que tienes al lado ¿Y qué consejo quisiera enviarle desde allí de esa luz A la esposa Cristina? Que olvide lo que no tiene sentido Olvida lo que no tiene sentido Sarita Ahora Que te das cuenta de que uno no muere ¿Me ayudas a retirar de Cristina Ese miedo Esa fobia que ella tenía A la muerte? No sé ¿En dónde se originó? ¿En esa vida o en otra? En otra Entonces vamos a esa otra a entender qué fue lo que pasó Viaja profundo en el tiempo A esa vida en la que se originó el temor a la muerte Yo siento que soy un hombre Muy alto Soy hombre muy alto Y soy un monje Y soy Un monje Y soy un monje Y hay otros dos monjes conmigo Hay otros dos monjes conmigo Y huele muy mal Estamos pasando por unas calles Donde huele horrible Y hay personas tiradas En el piso Muertos Es como Como una Una peste Exacto Hay muchos niños órfanos Yo no puedo hacer nada La iglesia es muy estricta Como que es un castigo Que ellos merecían O sea, tu iglesia dice que eso era un castigo para ellos Sí Y yo quiero ayudarle a la gente y no me dejan Autoridad Mira cómo estamos encontrando otro principio de autoridad Que te controla ¿Cómo te llamas allí? Martín Martín ¿Perdonamos a tus superiores Por controlarte de esa manera? No El no perdonarlos Equivale a que tú vas a guardar en tu alma En tu corazón Rabia Rencor Resentimiento Y eso no afecta a tus superiores Eso te afecta a ti Ellos me hacen caer de una torre ¿Ellos qué? Me hacen caer de una torre Te hacen caer de una torre Ajá Ajá ¿Y mueres al caer? No Quedó muy mal Me dan mucho los pies ¿Y no se supone que son monjes Y que deben enseñar el amor El perdón? Sí, pero ellos están Plenamente convencidos de que Es un castigo merecido Y que yo no debo intervenir en eso Entonces Me castigan y me meten por allá Como una masmorra Todo fruto del fanatismo Y la ignorancia Motivado por un mal entendimiento De lo que es la espiritualidad Y yo me quiero morir Y no me muero Pero tranquilo que si vas a morir Solo que no vas a hacer en el momento Que tú piensas Pero si vas a morir Adelántate al momento en el que mueres Vea esos últimos instantes Estoy escribiendo un libro Y me muero encima de él Y yo ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí Ahora sí ¿Estás en la luz o vas a la luz? Me quedo caminando Por donde vi todos los cuerpos Claro, eso te quedó En tu alma y te retiene Pero lo que estás viendo allí Si es que acaso están Que yo creo que ya no Eran cuerpos Los espíritus de ese cuerpo Hace rato Que deben estar en la luz Esperándote Algo tenían que aprender ellos Algo tenías que aprender tú Tus superiores Es que la tierra es una escuela A donde vienen a enseñar La caridad La compasión La justicia No robar No mentir No matar Acercarme al distante Dejar la soberbia Pero yo quiero que alguien Me da el libro Y ese que vaya encerrado En algún momento Alguien sintiendo el olor De tu cuerpo Va a entrar Y va a descubrir el libro Desprende Te suelta eso Sigue a la luz Ya me fui Ahora Desde la luz Martín Haz un análisis De esa vida Y dinos Que debía aprender Allí tu espíritu Que no debía haberle Hecho caso A esos idiotas Exacto Que debía haberles Ayudado A las otras personas Ajá Que debía haberme Desligado De lo que no tenía Principios Perfecto Pero tranquila O tranquilo Porque tú eres Un espíritu Que vas a tener Muchas oportunidades De corregir Pulir Trascender Evolucionar ¿Qué mensaje Le quisieras enviar Desde allí A Cristina En la vida actual Que siga Sus principios Que crean ella Sigue tus principios Ahora Que ya entiendes Que la muerte No es muerte Sino que es un cambio Un camino Retiramos De Cristina El temor Que tenía la muerte A morir Es que la muerte Se llevó A muchas personas Buenas ¿Y a dónde Las lleva La luz? Es como un barco Que sale De este puerto Para llegar A este puerto Si es cierto Que sale de aquí Y se llevan Unas personas Pero esas mismas Personas Ese mismo barco Llega aquí Y se alegran De su llegada Es que eso es la muerte Es un puente Es un tránsito Pero algunas personas Sufrieron mucho Sufrieron Pasado El pospreterito Del infinitivo Gerundio En español Quiere decir Que ya no Sufrieron Eron Ya no No es presente Es pasado Entonces Voy a sufrir Por un dolor Que sufrió Hace mucho tiempo No A ver Estoy en presente Pero no me gusta Que la mente sufre A ver Dígame una cosa ¿Usted es creyente En algún Dios? Si ¿Usted cree que ese Dios Creó todo cuanto existe? Si ¿Usted cree que ese Dios Creó el sufrimiento? No ¿No? Ah o sea Que hay cosas Que se salieron Del control de Dios Entonces ese Dios No es perfecto Porque si no es capaz De darse cuenta Que ocurre en su creación Está muy mal Hasta un simple Ingeniero de informática Se da cuenta De todo lo que ocurre En un disco O de un computador Ahora imagínate Dios Que hizo Disque la inteligencia De los humanos Y él no se da cuenta Y se le salen De control las cosas Se le salió De control Lucifer Luzbel El maligno Y ahora va a tener Que aguantar Hasta la creación No le quedó La creación perfecta La tuvo que volver a hacer Y destruir con un diluvio Y no se da cuenta De que sus hijos Sufren Y los deja sufrir Es que así es que Tienen que suceder Las cosas De ahí se saca Un enseñanza Un aprendizaje Sería como Sacar el niño Mío del colegio Porque los profesores Lo hacen sufrir Con los exámenes Y con las tareas Que le ponen Entonces yo más bien Lo voy a sacar Del colegio Para que mi niño No sufra Esa es la solución No, esa no es la solución Ni tampoco cerrar el colegio Todas esas pruebas Las necesita el ser humano Para poder templarse Aprender la caridad La compasión El perdón La justicia La humildad No mentir No robar Si no hubiera Esas pruebas Entonces como Crecen Y evolucionan Los espíritus El otro día Fui a un gimnasio Y tenían allá Unas barras Con unos discos De hierro En los extremos Y dije yo ¿Y para qué es esto Tan pesado? Eso tan pesado Se lo vamos a poner A unas personas Que van a llegar aquí Y vamos a hacer Que los carguen Ay pobrecitos Les van a hacer cargar El otro tan pesado Sí ¿Y para qué Les van a descargar eso? Para que se fortalezcan Sus músculos Ah ya entendí Ya entendí Que no es un castigo Entonces ahora sí Retiramos ese temor Que tenías a la muerte ¿O lo quieres? Dejar un año más Y dentro un año Decir Que vamos a dejar Un año más Pudiéndolo retirar De una vez Pasemos Entrégueme eso De una vez Miedo a la muerte Vámonos Vámonos Terminó Fuera Ahora que vamos a colocar En ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca tus ojos Eso sí es bonito Miren qué diferencia Con respecto A lo que tenía Ahora que ese amor Crece más y más En ese corazón De profunda Al origen Del miedo A los aviones Es como los años 60 Años 60 Mi esposo está Y hay un caos En un aeropuerto Hay un caos En un aeropuerto Pero no veo bien Porque Es como un avión Que se sale De su curso Pero nos va Como a arrancar No sé por qué Terminamos En medio Del avión Pero a mi esposo No le pasa nada Yo me muero Ok Allí trasciendes Porque la palabra Muerte está mal Manejada a nivel Humano Porque la toman Como si fuera El final No, allí trasciendes Te vas primero Que él Porque él también Se va a ir Y uno se va O en un avión O en una bicicleta O caminando O le cae un edificio Encima Hay muchas maneras De trascender Y el día que no es No es Mira El otro día Ya hace unos años Lleva para Miami En un avión de Haces Cuando existía Haces Ya no Y el avión No cogía altura No cogía altura Volando bajito Y yo que he viajado mucho Entendí que algo No funcionaba Pero no me Intranquilicé Al rato Abre el capitán Señor el pasadero Soy fulano El capitán del avión Para informarle Si tenemos una emergencia Uno de los motores No funcionó Estoy pidiendo permiso Para retornar Al aeropuerto Río Negro Pero no me autorizan Porque Como acabamos de decolar Estoy muy lleno De combustible El avión está muy pesado No puedo aterrizar así Vamos a dar vueltas Para quemar el combustible Al rato Vuelve y habla Señores pasajeros Estamos sobrevolando A la población De Amagá Ya he sido autorizado A derramar el combustible No se asusten Saldrá por las alas Y efectivamente Él terminó de hablar Y se abrieron Un par de chorros En cada extremo Del ala Eso salía Y yo sabía que eso era gasolina Donde yo diga Una chispa del motor Que llegue a esa gasolina Explotamos Pero tranquilo Señores pasajeros Ya he liberado el peso Ya he sido autorizado A regresar Regresamos Y en la cabecera De la pista Por la ventanilla Vi ya los bomberos Esperándonos Las máquinas Y unas ambulancias No pasó nada Aterrizamos normal Pues el último episodio No hace una semana Venía yo de Miami Para Medellín Avión De American Airlines American Primero al salir Del aeropuerto Informan Señores pasajeros Estamos retrasados Porque está El avión En una revisión Y hasta que no autorice El personal de mantenimiento No podemos decolar Abordar Al rato Vuelve a hablar La misma persona Ahí en la sala de espera Seguimos demorados El personal de mantenimiento Todavía no autoriza El abordaje Al rato Sale el capitán Del avión Y vuelve Y habla Por el micrófono Lamento Este retardo Pero Es que La computadora Que tengo al lado En la cabina Falló Y la están Reparando Al momento Dicen Ya El personal Ha terminado Su trabajo Hemos sido autorizados A abordar Abordamos Y decolamos Aparentemente Todo normal Llevamos por ahí Una hora de vuelo Miami Medellín Cuando habla el capitán Señores pasajeros Soy fulano El capitán Para informarles Que tenemos daño mecánico Y Voy a tener que regresar Al aeropuerto Miami Y otra vez Otra hora Volando en reversa Es en retroceso Para Miami Nos Estaban esperando Dos máquinas De bomberos Ahí en la cabecera De la pista Y dos carros O uno De la policía Y otro carro Que no sé De dónde era Pero también Tenía sus luces Pero uno Si decía policía Y eso No hace ni una semana ¿Qué quiere decir? Que el día Que no es No es Si hay algo Bien seguro Son los aviones Ha muerto más gente En bicicleta O atropellada Por carros Cuando está caminando Y pasando la calle Que en aviones En este momento Hay miles de aviones Volando Y aterrizando Y recolando Miles En todo el mundo Y los accidentes Son Rarísimos O sea que Es el vehículo Más seguro Y la otra cosa es Nadie se muere La víspera Y la otra cosa Es que el avión No es suyo Que se preocupe El capitán Que se preocupen Las azafatas Y el copiloto Que tienen que estar Volando día y noche Para todas partes En ese mismo avión Si algunos Los tienen que revisar Son ellos Porque es su trabajo Si le pasa Algo al avión Se quedan sin empleo El dueño del avión Tiene que entonces Hacer el reclamo A la compañía de seguros El mecánico Se queda sin avión Para reparar Miren la cantidad De personas Que si les duele Y les interesa El avión Y que viven de eso Usted no Usted se subió aquí Se baja aquí Disfrutó el vuelo Que hay condiciones Atmosféricas adversas Y que hay Lo que llaman Vacíos Pues disfrútenlos ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente no paga Unas boletas O unos boletos De entrada Costosos Para ir a Disneylandia Y New World A montar en montaña rusa Que los suban Que los bajen Que se las pongan aquí Y pagan por eso En cambio aquí Le sale el combo Gratis Le cobran el pasaje De pasarlo De aquí hasta acá Y si está de buenas Le toca Cúmulos Y extracúmulos Que le hacen subir Y bajar el avión Un poquito Entonces disfrútenlo Y no tiene que pagar Adicional ¿Qué le pasa Al avión? No es suyo Pues sí No, eso no es suyo Dejen que ellos Se preocupen por eso Entonces retiramos Ese miedo al avión O lo quieren dejar Un año más Y dentro de un año Decir No, pero no he sido capaz Es como el después De lo que me ha sido Entonces vamos A ver a dónde Te lleva tu espíritu ¿Alguna vida pasada Que tenga relación Con eso? ¿O algún momento En la vida actual? Voy a contarte Una cinco Uno Y tu papá Alberto Que nos ayude Dos Profunda Encuentra la raíz El origen De ese miedo Tres Más profunda Cuatro Cinco Estoy pasando por un túnel Pero no veo nada Estoy pasando por un túnel No veo nada Es como Si pasaron muchas personas Conmigo Pero es demasiado Rápido Pasan muchas personas Conmigo Es demasiado rápido Es como una carrera Pero es como La velocidad De la luz No Yo ya creo saber Dónde estás No puedo Saber No puedo ver nada No te preocupes Que dentro de un momento Va a aparecer la luz Yo creo saber En qué túnel estás Sigue avanzando A ver a dónde llegas Está muy oscuro Pero mientras Estés avanzando No te preocupes Que tus maestros Saben Cómo manejar Las cosas Simplemente Déjate llevar Algún lugar Alguna dimensión Te van a conducir O es en otro planeta Es un viaje muy largo Y por eso La sensación De que no eres de aquí Es un viaje muy largo No logro llegar En algún momento Vas a llegar A algún lugar A alguna dimensión Te galancas Te galancas Te galancas Entonces adelántate En el tiempo Ve hasta el final A ver qué sucedió Hay como una puerta Hay como una puerta Hay como un pozo Hay como un pozo No puedo salir de ahí No puedo salir de ahí ¿Ayer es hombre o mujer? Tú mucho Soy mujer Joven o vieja ¿Y cómo llegaste a ese lugar? Por todo ese túnel ¿Ese túnel Era un túnel ¿Era un túnel Dimensional De energía? No sé Parecía Como en medio De una montaña Pero no sé Si era dimensional ¿Puedes recorrer ese lugar ¿Puedes recorrer ese lugar Donde estás? A ver si entendemos De qué se trata Está muy escuro Y no puedo salir ¿Puedes ver cómo te llamas allí? No ¿Algún número que nos diga Qué año es? ¿Qué época? Me da un 19 Pero no más Un 19 ¿Sientes que estás en la Tierra ¿En la Tierra o en otro lugar? En la Tierra Sé que arriba Hay casitas Como Como hechas Como chozas No hay edificio ¿Hay casitas como chozas? No hay carros ¿Es una época vieja? Muy vieja Yo Tengo puesto como Arapos Como cuero Y si quieres La ropa Como que me castigo Un Como un clan Como Ya ya me tiró Me castigo Un clan ¿Ustedes allí Utilizan algún lenguaje Para identificar Para comunicarse Y algún nombre Para identificarse No Hablan Como Como los mudos Que hayan pocas Como sonidos Ajá Nos comunicamos Con sonidos O sea No tiene un lenguaje Articular No Pero el pozo Es como De piedra Y me tiran agua Me tiran agua No Ellos tienen como Palos Y me escupen Y me escupen Hay muchos animales Algunos De cría Como Es como No No montamos Hay mucha Mucha parte Vegetal Hay algún sonido Que te identifique A ti Como Que pasa agua Como un río Muy cerquita Se siente agua Muy cerca Y me da mucho miedo Que llegue la noche Porque el río Se sube Que no me quieren sacar Tengo temor a la noche Porque el río se sube ¿Qué fue lo tan grave Que hiciste Que te causaron Ese castigo? Como que robé algo Que era de otra tribu Eso fue una ofensa Y se castiga con la muerte Entonces Entonces lo más seguro Es que vas a morir Adelanta Tira ese instante A ese final Míralo Como desde arriba Que no te afecte No prolonguemos más Esa agonía Yo me ahogo con el río Me ahogo con el río ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí Sí Siento Me siento liberado Perfecto Ahora que estás liberada Haz un balance de esa vida Que acabas de pasar Y dime ¿Qué debías aprender allí? Que me aprego mucho En lo que no Que Siento como que En algún momento Me pude ir de allá Y no lo hice Ajá Eran Muy drásticos Parece que como que Me robé eso Para que me mataran Ajá Cuando te lanzaron Desde lo alto Sentiste temor a la altura Sí Entonces ya entiendo algo Déjame hablar un momento Con Cristina Cristina Viéndolo bien No era propiamente El miedo al avión La fuente La raíz Era el miedo a la altura Y ya sabemos Donde se origina Sanamos eso Entonces retiremos Ese temor a la altura No lo necesitas Retíralo Retíralo Y ahora sí Coloca paz Coloca tranquilidad Que ya es muy distinto El avión El avión a ese pozo En el avión Te van a atender Como una reina Te van a preguntar Que quieres tomar Que quieres comer Que si tienes frío Que si quieres Una almohada Abroches el cinturón El baño está atrás Como una reina Te retiramos Te retiramos también Ese miedo Que tienes al avión No lo necesitas Ahora retiremos Ahora sí Coloca en ese espacio Cosas lindas Bonitas Agradables Muchos paisajes Les coloca muchos paisajes Ahora con esos muchos paisajes En tu corazón Vamos a buscar El origen del temor Pasar por un puente largo Sobre el mar Hay un puente colgante Pero Pero no está sobre el mar Está sobre la calle Perfecto Pues Como si fuera El segundo piso De una vida Ajá No sé yo Por qué estoy Por allá Montado Soy un hombre Tengo unos Pantalones Campanulos Y El puente Se desprende ¿Y mueres ahí? No Entonces ya no hay que decirte Moro No te mató Lo retiramos De Cristina ¿Cuántos puentes Se desprenden En una ciudad? En todo el tiempo En todo el tiempo Que yo llevo Aquí en Medellín Solamente uno El que amamos El puente Pantonal del éxito Y no se desprendió Por sí solo Fue que un camión Alto Tropezó con él Y lo tumbó De resto De resto no Te retiramos Ese temor A los puentes Entonces vamos a buscar Más orígenes Viaja profunda Y encuentra Más origen Soy un campesino Que estoy muy cansado Tengo muchas cosas Encima cargándolas Soy un campesino Muy cansado Estoy cargando Muchas cosas Tengo que llevar Esas cosas A otro lado Y hay un precipicio Y yo no quiero pasar Hay alguien detrás de mí Que me empuja Al puente El puente es de cuerdas Y está muy flojo Y nos quedamos todos Tengo un vacío Arreglado En el estómago Y el que estaba Atrás de mí Tenía una carreta Y me cae encima ¿Mueres ahí? Sí ¿Te desprende fácil De ese cuerpo? No ¿Qué te retiene? ¿Rabia hacia la persona Que empujó? No Lo que tenía Que entrenar Para comida ¿Era para tu familia? Sí Ahí sí no podemos Hacer nada Pero algo Tendría que aprender Tu familia De eso Nada ganas con quedarte ahí Como espíritu Esperando que Como espíritu Tú no puedes llevar Esa carga Hasta allá Como espíritu Puedes ir a la luz Y esperarlos allá O interceder por ellos Pero hay algo Que no me dejó ¿Qué te retiene? Como que yo no era bueno No eras bueno Pero no con mi familia Sino con otras personas Perfecto Pero estás corrigiendo Ya Porque el solo hecho De reconocerlo Es el principio De la sanación Reconocer que te portaste mal Y el universo Te va a dar más oportunidades De hacer la reparación Tendrás malvides Donde ya podrás ser Bueno o buena Te perdonas Sí Desperdónate Fuera Ahora en ese espacio Que quedó Coloca cosas lindas Agradables Felices Positivas Veo como agua Como Como un riachuelo Veo un riachuelo Ese riachuelo te da paz Sí Entonces ahora Con esa paz Que sientes ya Ese riachuelo Retiramos el temor Que tenías A pasar un puente O lo quieres A seis meses más Y entonces Seis de sí No No siento tanto miedo Por eso un poquito Entonces vamos a buscar El origen De ese poquito miedo Ya estás ahí Entonces sabiendo que eso Un poquito me lo entrega A mí ¿Me lo regala? Sí Regáleme eso Yo busco ¿Qué hago con eso? A ver Yo me llevo ese poquito Yo me lo llevo Vámonos Puentecito Vámonos Ahora en agradecimiento Porque usted me regaló eso Yo le voy a regalar Una foto que tengo Espectacular Una foto que me tomaron A mí en pantalonete En la playa Parezco Tarzán Si quiere la regalo Le regalo una de su esposo En pantalonete En la playa ¿Qué quiere que coloquemos ahí? Mi esposo Entonces coloca a tu esposo Ahí en la playa En pantalonete Se ve del otro mundo Ahora Ya entendimos De dónde venían Miedo a los aviones Miedo a la altura Temor a pasar por túneles Ya lo entendiste también ¿Retiramos todo eso? Fuera Retirado Ahora vamos a buscar el origen La causa de la depresión Contaré de 1 a 5 1 Y tu espíritu te lleva A la vida O al momento En que se originó 2 3 4 5 Estoy viendo a mi mamá Cocinando Estoy viendo a mi mamá Cocinando Yo estoy muy chiquita Estoy muy chiquita Ella está aburrida Ella está aburrida Está renegando Está renegando Nada le gusta Nada le gusta Tiene rabia con mi papá Con Tiene rabia con mi papá Con todos nosotros Con todos nosotros Ella no sabe Que yo no estoy escuchando Ella no sabe Que le estoy escuchando Dice cosas como Que le hubiera gustado Vivir otra vida No sé Dice que le hubiera gustado Vivir otra vida Cuando se da cuenta Que yo estoy ahí Se quedó callado Ah pero ya metió las patas Sacamos esas patas Que se metieron ahí O quiere dar esas patas Un año más Y dentro de un año Decir A ver Saquemos esas patas Ni sé cuántas Vámonos patas Vámonos 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 Espera Ahora que me voy a colocar Donde estaban esas patas Ahí ya Comenció Entonces colócala Ahora busca ver Si encuentras más motivos Para la depresión Veo mucha agua Mucha agua Tiene que ver ¿Tiene que ver con la vida de Al Sara? No Tiene que ver con la vida de Bueno Esa no nos dio nombre Cuando eras Una época muy antigua Y te castigaron en la tribu No Cuando eres hombre Y caes del puente al río No Entonces ubícate En esa vida Para que entendamos Qué pasó Me veo sola Es como Dos playas Solamente hay agua Y agua Estoy desesperada Porque no No hay nadie No hay que comer No sé qué hacer No tengo idea De qué voy a hacer No me gusta Como el pescado Ni el olor al mar No me gusta Ni el olor al mar No me gusta Para donde Soy Muchacha Apenas de 15 años Tengo rabia Y ¿Cómo que me dejaron ahí? Y me subió Como a una colinita Y me tiró De ahí Caigo contra una piedra ¿Te suicidas? Sí ¿Vas en la luz O en la oscuridad? No Tengo muy muy claro La oscuridad Pero no sé ¿A dónde voy? Me quedo como vagando Como si fuera un papel En el aire Ajá ¿Qué nombre tenías allí? Es un nombre raro Pronunciarlo Yo lo escribo Cray Tal vez sí Pero ahí te arrepientes De haber hecho eso No Entonces esperemos A ver cuánto tiempo Permaneces así En esa nada Ni para allá Ni para acá Flotando Pasa mucho tiempo Claro Hasta que tomes Conciencia De que no debías Haber atentado Contra tu cuerpo Si hubieras esperado Que muriera naturalmente Hace rato Estabas en la luz Pero ya no podía más No sé por qué Siento hambre Sé Y no puedo comer No tomar nada Eso sienten los suicidas Dependiendo de la forma Que utilizaron para morir Les dan la sensación Por mucho tiempo De que se están cortando Las venas Y no mueren O de que caen Y caen a un abismo Y se dan contra las rocas Y no mueren O de que pasan A una oscuridad Que pareciera No tener fin Y no mueren Eso es para que Tomen conciencia Del daño Que se hicieron Que entiendan Que no son seres Individuales Sino que son Engranaje Del universo Son chispas De vida Del universo Que tienen Una misión Una tarea Y después veo Que a esa isla Llegan personas Y rezan por mí Y yo Sigo ahí Ajá Claro Rezan por ti Pero eso Nada cambia Tu arrepentimiento Hasta que no te arrepientas No te permiten Trascender Hay como una abuela Que sufro mucho Por eso Parece rusa Y eso me Pone muy mal Ajá Yo quiero tocarla Pero no puedo Pero es energía ¿No? Ya no Que siente Hay personas Sensitivas Que si te pueden Percibir Les da un escalofrío Se les pone La carne De piel De gallina Yo quiero a mi abuela Pero no a mi mamá Ajá Ella sufre mucho Por mí Entonces esperemos Hasta que la abuela Trascienda A ver si ella Intercede Por ti Ella me lleva Ella me lleva Ahora si Ve con la abuela Me supongo Que van a la luz Sí ¿Qué enseñanza Podríamos tomar De esa vida Para aplicar En la vida Actual de Cristina? No desesperarse No desesperarse Tener más calma Ten más calma Bueno Ahora si ¿Cómo entender Esa sensación Que tiene Cristina De que está viviendo Una vida Que no le corresponde? Pienso que Hago muchas bebidas Ajá Listo Y el último punto De pequeña Soñaba Que había nacido Con una hermana Gemela ¿En alguna vida Eso sucedió? Bien Entonces vamos a buscar Si la luz autoriza Viaja profunda Muy profunda A momentos De la vida actual O vida pasada A ver si en alguna Murió algún hermanito Tuyo O hermanita Alguien que hubiera Venido contigo Yo veo dos niñas Iguales Con votos Vestido Pero no sé En donde Y cuando Por lo menos No es en esta vida Entonces ya me interesa Averiguar más Eso ya pasó Ya sabemos Que no es esta Ahora si consideras Que estás preparada Para regresar Y comenzar a disfrutar De todo eso Si Entonces ubícate En ese paisaje De viñedo Que tanto te gusta Imagínalo Mientras lo disfrutas Yo voy a contar Desde uno hasta cinco Y con cada número Va regresando lentamente Al presente Muy muy feliz Uno Comienza a regresar Poco a poco Abrirás tus ojos Al llegar a cinco Te recuperarás El control De tu mente De tu cuerpo Dos Sigue regresando Te sientes liviana Ligera Flotando como un avión Tres Sigue regresando Te sientes llena de amor Llena de paz Cuatro Retira cualquier dolor O cansancio De tu cuerpo No lo necesitas Fuera Adiós Repará Que va a despertar La mujer más feliz De todo el universo Cinco Despierta Espere que estamos grabando Y esto se me sale ahí de foco Se me sale el cuadro Estamos todos pendientes Esperando a ver que va a decir Estamos aquí transmitiendo Por Radio Televisión Mundial A ver Señorita ¿Qué quiere decir al público? Me ayudaron a la niña Sara Súper dudo Y el campesino Tenía Mucha amargura Ajá Un tristo ¿Qué aprendizaje sacas De estas vivencias Que hoy te permitieron visualizar? No sé Yo creo que como que Toda esa es la reunión De lo que yo siento ahora ¿Sentía? Bueno, sentía No me lo hubiera imaginado Ajá La verdad no Me lo hubiera imaginado O sea, esas películas que armaste No las había armado antes Y le has dicho Ahora cuando estén donde a Aurelio Le va a decir Esta película para esto Esta película para esto No O sea, que eso lo creó usted aquí En cuestión de segundos Sí Y eso llegaba a tu mente Sí En la niña Sara La vi Y había momentos que yo sentía Como alguien conmigo De pronto era mi papá Ajá El campesino sentí como eso Todas esas cosas que él Yo la veía caminando Cansada Y O sea, él tenía dolor En todo su cuerpo Pero era Como la tristeza Con él había sido muy malo Y él se volvió muy mal Ajá En esas dos Días Te marcaron Parecieron súper duras Sí Ajá Pues tenía mucho miedo Pero se atrevió Pero los otros dos Súper duras Muy triste Ajá Sobre todo la niña Fue la que más O sea, sentí el vacío Cuando se tiró Y esa muñeca Te marcó mucho Sí Ahora entiendo Por qué me gustaban Tanto de niña Las muñecas De trapo Pero O sea, yo no me había imaginado Nunca eso Ajá Bueno, ya lo viviste Sí Compartimos esta experiencia Que fue bonita Todas las vidas pasadas Para que entiendan Que somos más que este simple cuerpo Eh Sí Bien Te voy a dar mis datos Ya puede ir a abrazar a ese esposo Permiso Yo chico este cuaderno Mi nombre es Aurelio Mejía Estamos en Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes Experiencias en el campo De la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos Libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com Nos despedimos hoy 21 de abril Del año 2015 Nos veremos Dentro de poco en Italia Canadá Perú Ecuador Y México Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.